Prepárate y respira hondo porque vas a vivir unos minutos de tensión si decides ver este cortometraje de terror llamado Curve, o Curva en español. Déjate cuento la idea principal de este corto, es muy simple y sin diálogo alguno. Una mujer despierta en una superficie de hormigón apoyada sobre una curva tras la que se asoma el abismo o vacío desconocido, a la que tratará de no caer. La tarea más difícil en este cortometraje es crear la emoción de terror, ya que deberán hacer creer a los demás que la situación es real, que es auténtica e incluso la vivimos en carne propia. Además de que el director es un verdadero dios en esto y la actriz transmite toda la emoción como si estuviese allí. El director Tim Egan quería presentar una situación donde vivir a la misma distancia entre la vida y la muerte, algo que de alguna forma representase una lucha, especialmente la mental que muchas veces nos vence ante situaciones complicadas. Esta es una obra de arte y de terror en donde ningún monstruo aparece, aquí el entorno es el de villano. Si quieres ver un resumen de este cortometraje te dejo una pestaña directo a un video mío o en la descripción del video puedes encontrar el link, gracias 3 millones por el apoyo. Y no es tan para saberlo ni yo para contárselos, pero este corto fue el ganador del premio al mejor corto en el festival SIGES 2016, entre otros varios premios internacionales más. Curva es una obra que cuando se termina deja al aire más preguntas que respuestas, todo un lío lleno de intriga. Ya para terminar el director menciona que su inspiración fue un corto español titulado Avatar, no creo que este Avatar o incluso este otro, y fueron los únicos que encontré, así que esto igual quedará en suspenso sin saber que lo inspiró. Adiós.